Estamos haciendo testeo para VIH en este día 1 de diciembre, que es el Día Mundial de Respuesta al VIH, o también llamado Día Mundial del SIDA, en donde también acabamos recién de presentar el nuevo proyecto de ley provincial de respuesta al VIH, ITS hepatitis tuberculosis, que se adhiere básicamente a la ley nacional y cuando sea aprobada en el futuro cercano, seguramente el año próximo, va a ser reemplazar la ley provincial nuestra que tuvo una reforma en el 2012, pero igualmente ya ha quedado viejita, prestó sus servicios durante el tiempo que lo hizo y esta ley va a ser bastante superadora que la anterior con el objetivo principal de mejorar, sobre todo el aspecto asistencial de las personas que engloban estas cuatro enfermedades, VIH y las ITS, infección de interpensión sexual, las hepatitis, especialmente referidos a hepatitis B y C, y la tuberculosis. Y además tiene un componente importante de trabajar sobre el estigma y la discriminación, porque la ley nacional y la provincial futura es claramente marca el castigo, ¿no?, para las personas que ejercen estigma o discriminación sobre las personas que tengan VIH, ITS, hepatitis y tuberculosis. Y esto se da especialmente en el ámbito laboral, sobre todo, ¿no?, en donde la ley actual, la anterior también lo establecía, pero la ley actual lo refuerza y prohíbe el testeo de serologías, de VIH, de ITS, de hepatitis y de tuberculosis para el ingreso laboral, ¿no?, lo cual no debe ser un requisito para el ingreso, eso es importante marcarlo. ¿En cuanto a VIH, cuáles son las estadísticas que se manejan aquí en Catamarca? Bueno, respecto a las estadísticas, Catamarca, este año, 2022, hasta el día de ayer, la cantidad de casos que hemos tenido durante este año es de 61 casos. El año pasado, el 2021, hasta el 31 de diciembre, tuvimos 63 casos, o sea que probablemente este año todavía nos queda 30 días, que es un 10%, un poquito menos del año, y seguramente vamos a descubrir más casos. Nosotros creemos que esta casuística tiene que ser un poquito más alta, las estimaciones a nivel nacional hablan de que hay un 20, 30% de personas que no conocen su estado de VIH, ¿no? ¿Esto qué significa? Que seguramente nos falta engordar esa cifra en un 20, un 30%, o sea, y la forma de descubrirlo es intensificando el testeo, ¿no? O sea, testeo. Y la ley nacional tiene una virtud muy importante que la ley provincial se adhiere, por supuesto, esto tendremos que reglamentarlo cuando esté la ley provincial, con la obra social de empleados públicos, es el testeo gratuito de VIH sin orden médica. Eso es clave, ¿no? Porque ustedes imaginen, esto va a permitir que yo pueda ir al... Habrá que ver cómo se reglamenta, la reglamentación actual ya lo establece, puedo ir a un laboratorio privado, Juan Pirulo, me testeo, me quiero hacer el test de VIH y lo hago gratuito, con mi obra social y sin pérdido médico, eso es muy importante. Doctor, usted hablaba recién de los casos. Sí. ¿En cuanto a las edades? ¿Qué se puede decir de gente mayor, joven? Bueno, las edades tienen un patrón que es a nivel mundial, que es entre los 16, 17 años, en realidad hasta los 30 años, ocupa el 50% de los casos nuevos, ¿no? O sea, ese patrón de distribución etaria no ha cambiado, que tiene que ver lógicamente con la mayor vida sexual en esa edad y justamente donde tenemos que apuntar es no solo el ser grupo etario, pero en que la población, esto es importante también, el día 1 de diciembre, reflexione sobre el autocuidado, el autocuidado, sobre la sexualidad segura y esto que vemos acá, el cartelito del test rápido, es parte del autocuidado. ¿Por qué? Porque el test rápido es la puerta de entrada para estar en buen estado de salud. ¿Por qué? Porque si mi test es negativo me quedo tranquilo que en la última relación sexual se pasaron más de 30 días que tuve no protegida, no contraje VIH y si tengo VIH puedo acceder a un tratamiento, ¿no? El tratamiento hoy por hoy es tan simple como tomar una sola pastilla una vez al día y tener dos controles al año de carga viral y recordar que el tratamiento, el objetivo es que la carga viral sea indetectable y las personas indetectables son intrasmisibles, por eso este eslogan del I igual a I indetectable igual a intrasmisible, entonces la persona se saca esa mochila que tiene algo que transmiten, ¿no? De eso ya no existe más, la transmisión por vía sexual es cero en una persona indetectable, eso es muy importante y cuando esto sea más conocido por la sociedad, esté más sociabilizado, va a reducir mucho el estigma y la discriminación y también desdramatizar el diagnóstico de VIH, ¿no? Porque hoy por hoy lo peor que me puede pasar es tener miedo a testearme y no descubrir que tengo VIH y lo mejor que me puede pasar si tengo VIH es descubrirlo y acceder a un tratamiento.